Tal vez por maneras de pensar como estas, es que llegamos a la descomposición que hoy se reporta en Puebla. En Puebla. Saludos a Puebla, muchas gracias a todos los que nos ven. Ayer 5 de marzo fue la mega marcha pacífica. Un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. No hay una cifra concreta, algunos dicen que salieron 40 mil, 50 mil, otros dicen que fueron 75 mil, 80 mil. Pero un ejemplo, ¿no hubo una sola pinta? ¿No hubo una sola agresión? O sea, pues sí, un aplauso, un aplauso de verdad para los estudiantes, familiares de estudiantes, profesores que acompañaron a los estudiantes en reclamos de seguridad en el golpeado e impune e inseguro estado de Puebla. Estudiantes de medicina, pero también de otras partes de México, enfermeras, profesionistas, varios, poblanas, poblanos con varios oficios también, otros sin oficio, sin trabajo. Salieron a reclamar, vivir. Fíjate nada más. Así, vivir. Queremos vivir. Queremos las condiciones mínimas para poder salir a trabajar, salir a estudiar o hacer lo que yo quiera, pero vivo. Vean nada más las imágenes. Es de verdad inspirador la organización. Fue inspirador la reacción de todos los participantes, la participación, las demandas muy concretas que le presentaron al gobernador ayer en Casa Guayo. Es más, mucha gente decidió no quedarse en su casa. Salía a decir, esto está de la fregada. Si salgo, me matan. Si me quedo en mi casa, me matan. Justicia y seguridad es lo que piden. Lo mínimo, ¿no? Se leía en las parcartas, nos faltan estudiantes, nos sobran delincuentes, las clases se recuperan, la vida no. Hoy no están todas nuestras voces, nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar. Lo mismo han hecho estudiantes de Ciudad de México, de Veracruz y de otros estados en días pasados. El ejemplo lo pusieron el día de ayer en esta mega marcha pacífica e inspiradora y ojalá que tenga una respuesta allá en Puebla. Es una exigencia que se suma al coraje, a la rabia, a la impotencia por la facilidad en que matan o con la que matan estudiantes en México. ¿Cómo olvidar que hace unos días en ese estado fueron asesinados Jimena? ¿Se acuerdan? Aquí hablamos con sus papás. José Antonio, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Francisco Javier Tirado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además del conductor de Uber, José Manuel Vital. Porque es que no más no hay gobierno de ningún nivel que pueda garantizar seguridad. No hay. No más no sucede lo que esperaríamos que suceda en un ministerio público, justicia o en un juzgado. No se hace presente. No más, ni más, ni menos. Y claro, en medio de todo esto, falta de justicia, el rostro de la impunidad. Tampoco es que parezca que algunos ciudadanos queramos justicia, respeto y seguridad. Ahí está el compa de los estacionamientos. Tampoco es que sea un ejemplo de que queremos justicia, respeto y que termine la impunidad. Si seguimos actuando de esa manera. O sí, pregunto esta mañana.